Es una situación doblemente meritoria, porque ponerle al mal tiempo buena cara, como dice el refrán, no es poca cosa. No sé si fiesta sí, pero sí, hemos tocado, Turf tocamos por todo, a lo largo de todos los años, por todo el país y miles de millones de ciudades. Pero tocar así en la plaza no, y eso nos encanta porque es un repertorio que se presta para eso. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta, todavía no caigo. Fueron varios años que participé y siempre me llevé una hermosa experiencia de las patronales. Y que hoy pueda terminar este ciclo con Reinado, la verdad que estoy muy contenta. Bueno, realmente nos tocó un día bastante fresco, el tiempo nos acompañó, pero bueno, el calor de la gente seguramente va a hacer que el espectáculo sea reluciente, ¿no? Es lo que más nos gusta, porque eso es lo que estamos haciendo últimamente en todo el país, ¿no? Con las fiestas que hay en todo el país.